¿Qué es la Procuraduría Social? ¿Qué es la Procuraduría Social en estos tres ámbitos que mencioné, familiar, mercantil y civil? Para decirles al auditorio que estamos a sus órdenes en Procuraduría Social, ofrecemos de manera gratuita los servicios, no solamente la asesoría jurídica, sino el patrocinio en materia familiar, en materia civil, en materia mercantil y en materia laboral burocrática. ¿Es decir que pueden llevar un caso desde el inicio hasta el final? Desde el inicio hasta el final llega el ciudadano, tenemos una área que es la Dirección de Atención Ciudadana que atendemos de lunes a viernes de 8.30 de la mañana a 19 horas. La persona llega, en ese momento se le pone a su disposición un abogado o una abogada y ahí habrán de interactuar dependiendo del tipo de problema. La persona dependiendo del problema habrá de reunir ciertos requisitos que probablemente tarde uno o dos días en reunir los actas sobre todo y documentación y tendrá que regresar posteriormente. Y de ahí ya la canalizamos a las diferentes dependencias de la propia Procuraduría Social. Comentarte, Toño, que el servicio de la asesoría jurídica es totalmente gratuita. El patrocinio, si tenemos un candado, que la persona no perciba más de cinco salarios mínimos vigentes mensualmente. Que esto equivale a 10.900 pesos. Se entiende que si una persona percibe más de esa cantidad, tendrá la oportunidad de pagar un abogado particular. Y entonces la Procuraduría Social está diseñada para las personas de clase media-baja y que no rebasen ese ámbito de la cuantía. Es decir, que si gana una persona más de 10.900 pesos, no puede ser beneficiaria de estos servicios de la Procuraduría. En cuanto a la asesoría jurídica, es gratuita. Asesoría sí, pero ya el patrocinio no. Porque se entiende que la persona tiene la posibilidad económica de contratar un abogado particular. De pagar un abogado. Ahora, ¿cuáles son, además de estos casos, los tres, Familiar, Mercantil y Civil? ¿Hay algún otro o simplemente en estas tres ramas? No, manejamos también la materia laboral burocrática para quienes son servidores públicos de los municipios o del propio Estado. Y que son de manera injustificada despedidos. El Estado, a través de la propia Procuraduría Social, les llevamos a cabo su defensa ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón. ¿Cuántos casos, por ejemplo, han manejado el año pasado y con relación en este año? Solamente el año pasado, en la zona metropolitana, llegamos alrededor de los 45 mil personas. Comentarte, Antonio, que tenemos ocho oficinas regionales y tenemos presencia en 31 municipios del Estado de Jalisco. Sumándole lo regional y lo que hicimos en el Estado, el año pasado, alrededor de casi 100 mil personas fueron las que, de manera directa, acudieron a la Procuraduría Social a escuchar el tema con un abogado y que, en su momento dado, muchas de estas se llevó a cabo el proceso en el patrocinio de los diferentes temas. Los temas más recurrentes, por desgracia, son los materias familiares, que son los temas que en los últimos años se ha venido acrecentando. El tema de los divorcios, el tema de los problemas de las rectificaciones de actas, anotaciones marginales, el tema de las sucesiones testamentarias e intestamentarias, el tema de custodia, el tema de convivencia. En materia familiar, son los más recurrentes que tenemos en los últimos años en la Procuraduría Social que acuden con nosotros. ¿Y hay algunos casos que ustedes rechacen por la complejidad de estos? ¿O todos los pueden? Sí tenemos limitaciones. Por ejemplo, es un promedio de 65 tipos de juicio que llevamos en la Procuraduría Social. Habrá tipos de juicios que no los puede llevar la Procuraduría Social. Te pongo un ejemplo. En materia mercantil, solamente defendemos a quien es la parte demandada. No podemos defender a la parte actora porque el objetivo en los juicios mercantiles, ya sea que una persona le firmó un pagaré al compadre, al vecino, al hermano, no podríamos intervenir porque ahí la Procuraduría Social no podría embargar. Entonces, ahí nos limitamos exclusivamente a ser la parte demandada. En materia familiar, tanto podemos ser pactatora como parte demandada. Ahí no tenemos limitaciones y técnicamente es una gran gama de servicios que ofrecemos en materia familiar. En materia civil, ahí, por ejemplo, lo más recurrente que defendemos es al inquilino, que en los contratos de arrendamiento, que el arrendador, ¿sabes qué? De la noche a la mañana, entrégame la casa porque llegó mi hijo de Estados Unidos y no tengo dónde meterlo, pero hay un contrato firmado por un año y apenas van transcurriendo tres meses. Entonces, ese tipo de situaciones es lo más recurrente. O cuando la persona concluye el contrato y que en su momento dado el propietario le dice, oye, ¿sabes qué? Me debes tantos meses de renta cuando no lo debe. Entonces, es en materia civil lo más recurrente. También en materia civil representamos cuando son juicios hipotecarios, ya sea instituciones como pensiones del Estado, alguna otra institución como Infonavit o algún banco, que, bueno, la persona adquiere un crédito hipotecario y resulta de que X motivo, razón, se atrasan los pagos y esta institución los demanda y ahí la Procuraduría Social también los puede apoyar en la defensa de los juicios hipotecarios. Ah, muy bien. Pues una amplia gama de servicios. ¿La persona interesada que no haya, este, o que no se haya enterado de esto, a dónde puede recurrir, por ejemplo? Estamos ubicados en Avenida Alcalde, 1351, edificio C, en el tercer piso. La área de atención ciudadana es en el segundo piso. Ahí atendemos de lunes a viernes de 8.30 a la mañana, 19 horas. Quiero comentarte, Toño, que desde el año pasado y por instrucciones del propio Procurador Social, Carlos Trejo, y por indicaciones del gobernador Aristóteles Sandoval, ampliamos nuestro horario de atención al ciudadano. Nuestro horario antes era hasta las 16 horas y desde septiembre del año pasado, a la fecha, ya ampliamos hasta las 19 horas. Siete de la noche. Y esto permite que la gente que trabaja y que sale de trabajar a las 4 o 5 de la tarde, que no podía antes acudir con nosotros, hoy ya tiene la posibilidad de también acudir por la ampliación del horario. También estamos en las redes sociales, la gente puede hacer sus preguntas, sus dudas, sus comentarios. Tenemos la página de Facebook de Procuraduría Social, tenemos una cuenta de Twitter, pero además tenemos una línea telefónica donde ustedes pueden llamar al 3030-2900. Ahí tenemos un abogado en línea que la persona también desde su casa puede hacer la pregunta, puede comenzar a dialogar con el abogado en línea para que a la hora que llegue, pues ya inmediatamente lleve con todos los requisitos. Y desde ese momento ya comienes a recibir la asesoría, ¿no? Desde ese momento ya comienes a recibir. Tenemos un sistema que es a través de una videoconferencia, que es a través del sistema de Skype. Esto basta con que tengas una computadora y en tu casa puedas interactuar con el abogado en línea. Tanto a través del correo, a través del chat, a través de la línea telefónica y ahora que estamos utilizando las videoconferencias, también puedes estar interactuando con tu abogado en línea. Y esto les hemos venido facilitando a la ciudadanía. Esto lo que estamos buscando es que el ciudadano ya no dé tantas vueltas, sino que a la hora que vaya con nosotros ya lleve sus requisitos que requiere. Si está dentro del parámetro de los cinco salarios que no rebase, inmediatamente lo vamos a atender y le damos continuidad. Comentarte que ya tenemos también desde el año pasado nuestras oficinas, parte de la Procuraduría Social, estamos en Ciudad Judicial. Entonces ya la gente es muy cómoda porque su asunto, ahí mismo va a Ciudad Judicial, ve su asunto, los mismos abogados están en las propias instalaciones de Ciudad Judicial y es muy cómodo, muy práctico porque el abogado inmediatamente los atiende, baja a desahogar la audiencia y sigue con sus actividades. Y sobre todo el esquema de videoconferencia beneficia sobre todo a las personas que vienen del interior del Estado, no en estas ocho regiones que quizás no pueden trasladarse a zona metropolitana. Y fíjate que no hemos trabajado mucho con los presidentes municipales, sobre todo en los que efectivamente es muy complicado el acceso a nuestras oficinas que tenemos regionales y nos ha dado resultado porque en cada municipio cuentan con internet, cuentan con computadoras y basta con que una computadora tenga una cámara, se enlazan a través del horario de oficina y el abogado estará interactuando con ustedes de manera de la videoconferencia. Muy bien. Pues muchas gracias, Isaac Patino, subprocurador de Servicios Jurídicos Asistenciales de la Procuraduría Social. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ti y un saludo a toda tu auditorio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!